Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres, ¿cómo están? Hoy, ¿qué día es del reto? Wow, muchachas, hoy ya llevamos 30 días del reto. Ay, Dios mío, bendito a mi Dios. Aló. Ya voy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ¿cómo hago para hacer un video sin interrupción? ¿Cómo hago para hacer un video sin interrupción? Una buena pregunta. No sé. La verdad, ¿cómo hago para hacer un video sin interrupción? ¿Cómo hace uno para concentrarse, María Melta? Se me perdió el cuaderno. ¿Qué se me hizo el cuaderno? Muchachas, ¿qué se me hizo el cuaderno? Muchachas, ¿qué desespero? Ay, no, 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 no. Todo está como patas arriba. ¿Cómo hago para hacer un cuaderno. ¿Cómo hago yo para que...? Su tarea es descifrar los códigos ocultos. Mi tarea es descifrar los códigos ocultos. Hoy es el día número 30. Ok, perfecto. Se demora la cosa. Hola, salúdenme, por favor. ¿Quiénes están por acá? Cuéntenme, mujeres del futuro. ¿Quiénes están? Salúdenme para yo saber con quién hablo. Me gustaría saber quién está acá. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya me han dicho varias personas que debería de prepararme más y los tres primeros minutos se perdieron. Exactamente, así es. Como también se pierden los 40 años de vida, los 30 años de vida, los 50 años de vida, pasan los años, pasan los días, pasan los meses y seguimos rodando y dándole vueltas al mismo, al mismo, a la misma rueda y no podemos salir de la rueda y aquí estoy yo en esta rueda del ratoncito que no he salido de esa rueda. Hola, ¿cómo estás? Ay, llegó Marina, bravo. Marina. Marina ha salvado mi alma. Marina, mire, el tema que vamos a ver hoy es un tema súper, súper. Su tarea es descifrar. Mire, es que me gusta, me gusta que su tarea... María, usted me dice, María, María Imelda, ¿a qué vine yo a este mundo? María Imelda, María, María Imelda, ¿a qué vinimos, vinimos a este mundo? Entonces, la respuesta es, a descifrar los códigos, a descifrar, a descifrar los códigos ocultos que traemos en el ADN. A eso vinimos nosotras. Lo que pasa es que no sabemos, no lo entendemos, no nos encaja en nuestra mente y obviamente es mucha información y tenemos que organizar esa información a nivel lógico, a nivel de razón para poder comprender todas las situaciones que nos pasan. Entonces, bueno, para eso estamos leyendo este libro. Este libro vale 50 dólares y está en la venta en Amazon. Lo puede conseguir en Amazon o si estás interesada en tener el libro, me lo haces saber y con mucho gusto. Yo te lo puedo enviar en México, están disponibles. Y este es el libro que estamos usando. María Imelda, ¿y qué página están leyendo? Estamos leyendo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Se me perdió la señal. Estábamos haciendo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan, muchachas, que nosotras estábamos haciendo un ejemplo? Vamos a retomar, vamos a retomar el ejemplo. Estábamos haciendo un ejemplo de esto. Denme un segundito. Yo lo, me busco códigos ocultos en mi ADN. Ustedes nosotros estábamos haciendo un ejercicio y ese ejercicio decía, todo nos ocurre por una razón. No nacemos el día que nacemos porque sí, nuestro esposo tiene una fecha especial. Todo está relacionado en código. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que todo tenía una sincronicidad? No es sincrónico tu fecha de nacimiento. Tú tienes una razón y hay una justificación. Todo absolutamente lo que ocurre en tu vida está conectado. Hasta ahí nosotros íbamos trabajando. Entonces, vamos a hacer el ejemplo. Vamos a retomar, no sé si tienen ahí el cuaderno donde habían anotado estas fechas importantes, donde habían anotado estas fechas, muchachas. Hoy estoy como fuera de mi base. No encuentro las gafas. ¿Qué se me hicieron? Oye, que conste que no tengo niños, que conste que estoy yo sola, que conste que nadie me mueve nada, pero no encuentro las gafas. ¿Verdad acá? Las había guardado. Ay, señor Jesús. Aquí cobran por tiempo. Y ya llevo siete minutos. Bueno. Vamos a leer. Entonces, el ejercicio que estábamos haciendo es, ¿cuáles son? Marina, así es usted. Llegó, Ana María. Así es usted cuando va a empezar algo. Esto se llama dominio propio. ¿Qué? Y el dominio propio cuesta. Eso no es tan fácil. Dominio propio. Dominar la mente. Hacerla enfocar. Sentarla. Darle un horario. Y decirles que a las once usted se tiene que sentar a educarse. Porque el sufrimiento más grande es la ignorancia. Porque de la única manera que nosotros vamos a resolver estos problemas es educándonos. Y nos cuesta, yo sé que hay más de una persona que le cuesta sentarse aquí. Y enseguida se sienta y la profe se demora diez minutos para empezar. Y uno dice, Dios mío, en qué grupo me he metido, en qué escuela me he metido. Esta señora no logra enfocarse. Esta señora habla de dominio propio y no lo tiene. A ella se le pierde todo. Mire, en el momento en que voy a empezar, me entra la llamada uno, dos, tres. Me tengo que parar. Muchachas, esto es una locura. Y es normal. Y yo tengo que tener un sistema. En mi pensamiento. Tengo que tener un sistema. Tengo que tener un sistema. Y eso quiero también, vamos a mirarlo, cómo se maneja un sistema. Existe un sistema. Vamos a empezar por acá. ¿Qué es un sistema? Un sistema es que primero, antes de empezar el programa, antes de usted sentarse a educarse. Miren, yo estoy sudando. Hay una fuerza sobrenatural y es una ley. Esto es una ley. El cerebro, el universo, no quiere el cambio. El cerebro se quiere quedar estático y se opone al cambio. Es una ley. Es una ley. Es como, voy a empezar el programa y pasa de todo, pasa en ese preciso momento. Es como cuando vas a entrar a la piscina. Es como cuando vas a entrar al mar. Estos pensando, hay que pereza entrar al mar. Porque sabes que tienes que hacer un esfuerzo. Es una ley, la ley del esfuerzo. Todo cambio necesita un esfuerzo. Y usted tiene que tener dominio propio. Y Dios le dio un espíritu de dominio propio. Pero usted encuentra en su mente una razón, mil y una razón para no hacer este taller. Mil y una razón para no hacerlo. Mil y una razón porque no lo quiere hacer, porque no quiere cambios. Ustedes no quieren cambios. Ni ustedes ni yo. No quiero. Qué pereza. Todos los días, a la misma hora, por el mismo canal, esa vieja me tiene mamada, me tiene loca. No quiero. Entonces, no queremos sentarnos aquí con un lapicero y con un cuaderno. Y resulta que hay un sistema y hay una ley que se llama la ley del esfuerzo. Y yo tengo que saber que siempre va a haber un oponente para que yo haga las cosas. Siempre va a haber un oponente para que yo haga las cosas. Siempre va a haber una llamada. Siempre va a haber una cosa. No encuentro las gafas. No me acuerdo dónde leí, dónde está el cuaderno. Entonces, ¿qué es lo más fácil? No hago nada. Me da rabia. Me enojo. Entonces, esa ley del esfuerzo tiene dos caminos. Y si usted aprende a tener un pensamiento, este sistema, y esto es un sistema, esto es un sistema cuántico. Las que estamos en el Mastermind estamos trabajando este sistema. Es una forma, es una mecánica que nosotras hemos encontrado aquí en la Escuela Cuántica para nosotras poderlo practicar. Marimel, ¿y qué pasó con el ejercicio? No, espérese un momentico que el ejercicio lo hacemos ahorita. Porque necesitamos primero identificar que existe una ley de oposición. Esto es una ley de oposición. Esa ley no le gusta el cambio. Es una ley de resistencia. Es una ley que no le gusta el cambio. Es una ley de resistencia. Es una ley que quiere que todo siga igual. Porque el cerebro reptiliano, el cerebro reptiliano, cuando va a aprender algo nuevo, le toca esforzarse mucho. Y a ese cerebro no le gusta esforzarse porque ella tiene unos programas. Y entonces vienen unos códigos ocultos en el ADN. O sea, nosotros ya traemos esa programación en el ADN. A nosotros nos programaron cuando éramos chiquitas, menores de siete años, nos dieron una información. Y nosotros pensábamos que nuestros papás eran héroes y que ellos eran los superhéroes y que todo lo que ellos decían para nosotros era verdad. Y el cerebro sabe que como nos estamos educando, estamos teniendo entendimiento, él se va a tener que esforzar en desaprender y él no quiere desaprender. Entonces, usted tiene dos caminos. Uno es sí o el otro es no. Dos caminos. Siempre hay dos caminos. El camino del sí o el camino del no. Usted decide qué camino tomar. No, es que qué pereza estar educándome, a mí no me gusta y entonces sale, escoge el no. Y si usted escoge el no, usted sigue igual y eso ¿dónde la lleva? La lleva a la depresión y la depresión ¿dónde la lleva? A la muerte, la lleva a la enfermedad y la lleva a la pobreza porque una persona, una persona con depresión no trabaja. Una persona con depresión baja el sistema inmunológico y le da una enfermedad y una persona con depresión lo único que quiere es suicidio. Entonces, esto es un sistema. Un, un pensamiento, un cambio te puede llevar a un desenlace. Eso es lo que es un sistema. El otro sistema es Marimelda, sí, listo. Yo sé que mi cerebro no quiere, muchachas, cuando el cerebro, yo conozco mi sistema, yo tengo que empezar a descifrar los códigos ocultos que vienen en mi ADN. Yo tengo un talento, usted también tiene un talento, cada una de nosotras tiene un talento, pero está escondido. Hay que sacarlo, hay que trabajarlo y la forma donde se esconde, se esconde aquí, se esconde aquí, en la, en la, en el no querer hacer nada, porque cuando esa mujer logra hacer un cambio, salen y realzan todos sus talentos, salen y realzan todas sus cualidades y la lleva también a un camino. Ahora la pregunta es, me faltó mi agua. Ana María llegó, bueno. Yo quisiera que a esta hora fuera una hora perfecta, pero no lo es. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, cada vez que yo voy a empezar el video, hay interrupciones, eso parece una locura, que donde yo no hiciera este video en vivo, yo normalmente borraría los primeros diez minutos. Pero como yo ya sé que eso sucede, ustedes saben cuántas tomas le hacen a un video o le hacen a una novela o le hacen a una película, miles de miles de miles hasta que queda perfecta, pero como nosotros estamos viviendo nuestra propia película, entonces, toma, realmente, toma tiempo. Entonces, toma, toma tiempo, eso toma tiempo. Entonces, bueno, déjenme un segundito, ah, no sé si yo, si ya pasaron el link a la, al grupo, no sé, pero bueno. Buenos días, Sandra, qué gusto, qué gusto saludarte. Te cuento que, vamos a ir entendiendo eso. En mi cabeza, hay miles de, 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 pensamientos que me dicen, no haga ese taller, eso es una bobada, eso es una pérdida de tiempo, para qué va a ser ese taller si hay tantas, tantos conferencistas, si hay tantos coaches, si hay tantos programas, para qué va a ser eso si aquí en el internet nadie, nadie, nadie la va a ver, para qué va a ser eso si esto no tiene sentido. Yo también soy atacada, y yo también tengo este problema, la ley del esfuerzo. Y entonces me gustaría decir, ¿sabe qué? No voy a hacer nada, me quedo acostada durmiendo, y entonces, si yo no hago este taller, yo sigo igual, y si, y lo que voy a seguir es, yo ya sé cuál es el futuro que me espera cuando yo no hago este taller, porque los pensamientos me atacan, los pensamientos te atacan y te dicen, no vea eso, que eso es una bobada, no haga nada, que eso es una pérdida de tiempo, usted lo que necesitaba era que le dijeran, eh, abra cadabra, patate cabra, con un soplo y aliviase, y no funciona de esa manera, yo no, a mí no me, no me funciona así, pero si, si tengo ataques, son dardos del enemigo que me manda y me manda, pero eso también a nivel científico tiene un nombre y es la ley de la resistencia, es una ley, todo cambio tiene una oposición por ley, ¿qué es el secreto? ¿cuál es el secreto? Que yo, como soy humana, puedo subirme y decir, a ver, un momentico, si yo no hago este programa, si yo, ah, no, pero es que no todo el mundo lo ve, y a mí, ¿qué me importa que todo el mundo lo vea o no lo vea? con que Marina vea este programa, me es suficiente, ¿cómo así que? Es que no todo el mundo lo va a ver, esos son las, esos son los dardos que yo ve, que a mí me llegan, dardos, entonces me gustaría que escribieran los dardos que tú recibes, dardos, esa ley, ¿cuáles son los dardos que tú recibes? Es que no todo el mundo, es que no, no, no todo el mundo, oiga pues, no todo el mundo, no todo, no todo, todo, el mundo lo va a ver, y Marina dice, yo sí lo estoy viendo, y Sandra dice, yo sí lo estoy viendo, a mí me parece que sí es importante, y aquí quiero decirles una cosa que es muy importante, el cerebro a nivel bioquímico siempre se engancha con el no, este cerebrito, siempre se engancha con el no, siempre, y hay una cosa que llega aquí y dice, eso no sirve, nadie lo va a ver, eso es una pérdida de tiempo, usted lo que está es perdiendo el tiempo, para qué hace lo que está haciendo, no lo haga, y hay una vocecita que te está diciendo, no se siente con ese cuaderno, eso es una bobada, no traiga los colores, no vaya y los compre, no escriba, no haga eso, no se siente, siga como una loca trabajando, y deje que esa loca hable, y hasta ponemos tapones para no escucharnos, a nosotras mismas, ni al programa, y tampoco estamos aquí, y nos perdimos, y enseguida vemos la grabación, y tampoco vemos la grabación, y enseguida estamos pensando, ay que me ayudara a salir de este problema que yo tengo, esta depresión, ¿qué hago? Sigue igual, porque usted no está haciendo ningún esfuerzo, porque usted, entonces lo que hace es que va y se tira a la cama, porque no tiene otra opción, porque no fue capaz de dominar su carne, esto es dominio propio, este es el estar en esta clase, todos los días a la misma hora, llueva, truene, relampaguee, suenen llamadas, no suenen llamadas, perfecto, imperfecto, es una clase de dominio propio, he dicho caso cerrado, ah, o sea que lo que usted está aprendiendo, Marimelda, es, si, entreno, mi, cerebro, si, entreno, mi cerebro, ¿qué estamos haciendo? Mi amor, vea, un animal, no tiene, el, 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 el análisis que nosotros hacemos, porque un elefante, a un elefante, a un elefante, lo educaron pequeñito, y lo, lo amarran de un palito, en los circos, y él cree, que él no se puede mover, y así nos pasa a nosotros, nos educaron, de una manera tal, que dijeron, eso no sirve, eso no se puede, eso es imposible, hay mucha gente, hay mucha competencia, ¿quién la va a ver? A usted nadie la va a ver, nadie, qué pena me da, pero que Marina me está viendo, entonces, aquí yo le voy a decir a usted, que me está diciendo que nadie la va a ver, le voy a decir, qué pena, a mí, sí me está viendo, Marina, porque es que el cerebro, el cerebro, está diseñado, biológicamente, neuroquímicamente, psicológicamente, para que el otro lo vea, mira, y yo pensaba, y yo decía, pero qué necesidad tengo yo, de que me estén viendo, pues claro, es que es una necesidad biológica, porque esto me hace sentir, que si estoy viva, que si existo, porque al menos hay otra persona, en otro lugar, que me está diciendo, hola María Imelda, tú existes, estás viva, el cerebro necesita reconocimiento, necesita identidad, y de la única manera, que hay identidad, es cuando el otro le dice, hola, porque o si no, él se siente, que está perdido, en el laberinto, se siente que está muerto, que nadie le presta atención, pero cuando Marina me dice, hola, aquí estoy yo, yo digo, oh my God, siquiera, no estoy en el valle de las tinieblas, hay alguien, que me acompaña, porque el valle de las tinieblas, más grande, es la soledad, ese es el valle de las tinieblas, más grandes, y el cerebro, bio, no le estoy hablando, le estoy hablando, biológicamente, le estoy hablando, neuroquímicamente, nada más, cuando Marina dijo, aquí estoy yo, no sé si ustedes vieron, y ustedes tienen que ser observadoras, de mi comportamiento, no sé si vieron que yo, como que dije, ay, Marina está, salvo mi alma, ¿lo dije o no lo dije, Marina? ¿lo dije o no lo dije? Porque es una necesidad biológica, neuroquímicamente, saber que alguien existe, porque los seres humanos necesitamos de alguien, es biológico, porque si no, no habría raza humana, es una necesidad biológica, de tener a alguien, y por eso es que estamos buscando, y entonces yo digo, ok, perfecto, con que una sola persona, entonces yo ya dije, es que no todo el mundo, mi amor, no hable de todo el mundo, no todo el mundo, en remedios, es como es, usted con una sola clienta, que tenga en el día, usted ya dice, ay, gracias a Dios, me voy a enfocar en una sola, con una sola persona, que haya viendo este video, mi alma ya, dice, oh my God, salve mi alma, y he acabado de salvar mi alma, y sabe quién me ayudó, Marina, porque Marina era la que estaba ahí, en ese momento de necesidad mía, porque yo tenía un programa que decía, no, es que nadie le va a interesar eso, es que no, ¿para qué voy a hacer eso? eso es una pérdida de tiempo, pero llegó Marina, y Marina me dijo, no, no es pérdida de tiempo, y otra cosa que el cerebro, el cerebro se engancha, con el no, ya lo dije, el cerebro se engancha con el no, y el cerebro siempre necesita, miren estas neuronas espejo, muchachas, estas neuronas espejo, el diseño de las neuronas, nosotros estamos diseñados, para necesitar al otro, es biológico, y cuando, miren este cerebro, ustedes pueden ver este cerebro, como se prenden unas áreas, cuando Marina me dijo, aquí estoy yo, si yo tuviera unos electrodos en mi cerebro, se me hubieran prendido unas áreas, y es lo mismo, cuando usted dice, Dios existe, Dios está, inmediatamente se le prenden 12 áreas de su cerebro, porque el cerebro necesita, a nivel biológico, biofísico, bioneurológico, bio, lo que quiera, necesita de la identidad de alguien más, por eso es que una persona, cuando está en depresión, baja todas las defensas, su cerebro no se prende, y se siente en el valle de las tinieblas, se siente en el perfecto infierno, por eso es que una persona, cuando está sola, se siente que está en el infierno, y sabe dónde la lleva, al valle de las tinieblas, y sabe dónde la lleva, al suicidio, ¿sabe por qué se suicidan? Porque dicen, yo a nadie le importo, da lo mismo, que yo esté aquí, o no esté aquí, y usted qué sabe, y usted sabe, que usted que ha pensado en el suicidio, usted sabe, que las razones que la llevan al suicidio, es, no le importo a nadie, porque si usted supiera, que le importara a alguien, me dan ganas de llorar, porque si usted supiera, que le importara a alguien, usted no pensaría, en el suicidio, no lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni lo, ni le vendría a la mente eso, pero como no le importo a nadie, ¿sí ve? O usted, ¿por qué cree que usted se suicida? porque lleva tres veces sin pensar, y usted sabe, Juanita, a quién le estoy hablando, aquí hay una Juanita, que ha intentado tres veces suicidarse, y no voy a decir el nombre, porque hay privacidad, pero, a mí eso me quedó, me quedó funcionando, y saben muchachas, que el 33% en la última década, ha aumentado el pensamiento de suicidio, ¿y saben por qué? Porque no saben un sistema, de cómo salir de ese valle de las tinieblas, porque no saben, y piensan que están en el infierno, y piensan que suicidándose, van a ir donde Dios, y van a salir de esta tierra, que es el infierno, porque hay gente, que cree que esta tierra es el infierno, y que el suicidio es la salida, para irse para el cielo, para irse para Dios, pero lo que no supo, es que Dios le dio la oportunidad, de estar vivo, para que usted hiciera este camino, de dominio propio, y por eso, Dios la dotó, por eso, Dios la dotó, de, ¿cómo entrenó mi cerebro? ¿cuáles son las cosas que Dios me dio, para entrenar a mi cerebro? Me dio poder, me dio un espíritu, me dio un espíritu, y me voy a pegar a ese espíritu, me dio un espíritu de, amor, me dio un espíritu de amor, veis los colores rojos, que se hicieron, no sé qué, que he ido los colores rojos, ay, ahora no se enrede, con colores rojos, me dio un espíritu de amor, me dio un espíritu de poder, y se lo dio a usted, Juanita, y me lo dio a mí, y se lo dio a Marina, y estoy hablando con Marina, porque Marina, es la persona que salvó, en este momento, mi alma, porque Marina me dijo, aquí estoy yo, y yo, oh my God, no estoy en el valle de las tinieblas, hay alguien más, no estoy en el valle de las tinieblas, hay alguien más, y por ahora Marina ha salvado mi alma, ay, qué pecado, esas niñas, pobrecitas, entonces, amor, poder, y dominio, propio, qué fue lo que yo utilicé, hoy para este programa, dominio propio, Dios me dio un espíritu, y me lo repito, y me lo repito, Dios me dio un espíritu de poder, amor, y dominio propio, Marina, ese video lo tiene que hacer, pero es que no quiero, que se va, y lo hace, y se sienta, pero no quiero, mi amor, Dios le dio a usted un espíritu de amor, poder, y dominio propio, y usted tiene un don, y ese don lo tiene que ir a utilizar, para el servicio de los demás, para qué son los dones que Marina tiene, para qué son los dones que Dios le dio, para qué son los dones que Ana María tiene, para qué son los dones que Luz tiene, para qué son los dones que Sandra tiene, para el servicio de los demás, y entonces yo qué tengo que hacer, servir, servicio, a los demás, y cuál es mi trabajo, servir a los demás, y si yo no sirvo a los demás, ¿qué me da? Depresión, allá estuviera tirada en la cama, pensando, es que a todos, es que a nadie le interesa lo que yo hago, nadie me ve, nadie me ve, mire, es que a nadie le interesa, mi trabajo aquí en el pueblo, nadie, eso sí es una mentira, que usted se está diciendo, y que yo me la acabé de decir, y que es mentira, porque entonces, porque Marina sí me está viendo, en este momento, porque fui capaz de atravesar el umbral, y muchachas, esto es un umbral, esta ley del esfuerzo, es un umbral, es una puerta, negra, negra, aterradora, es una puerta que no nos deja pasar, pero hoy, tomo la decisión, porque yo tengo un espíritu de poder, amor y dominio propio, y yo la voy a pasar, a servir a los demás, porque ese es mi trabajo, ese es mi don, porque si yo no entrego, este conocimiento que yo sé, miren para dónde me voy, para el no, y dónde me lleva el no, 33% de personas, se están suicidando, y están yendo a la muerte, ah Maribel, pero todos nos vamos a morir, pero una cosa es morirse, porque se suicidó, y otra cosa es morirse, por causa natural, y parte de la vida, es morirse, y a la final la muerte, es un regalo, pero voy transformando, pero si usted se muere, en esta no transformación, le toca repetir la historia, es que no es porque se vaya para el infierno, es porque va a volver lo mismo, y va a volver aquí, a la tierra, en otras circunstancias, peor, porque no evolucionó, entonces, 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 el cerebro, necesita reconocimiento, escríbalo así, vea, es biológico, muchachas, miren este, ustedes están viendo, ese, esa fotografía, que la, que hicieron, unas resonancias magnéticas, y está biológicamente comprobado, cuando yo hablo biológico, no estoy hablando de espíritus malignos, ni estoy hablando de fuerzas extrañas, no, 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 estoy hablando del cerebrito, chiquito, biológico, humano, cuando un cerebro, está en depresión, no se prenden las áreas, que se prenden, cuando un cerebro cree, en Dios, pero estoy hablando, de el cerebro físico, y esas áreas, que se prenden, que ustedes están viendo ahí, de colores en el cerebro, es que se prenden, es lo mismo, cuando una, cuando una persona está enamorada, se prenden áreas, que cuando no están, que cuando está desilusionada, se prenden otras áreas, entonces, el cerebro, necesita reconocimiento, y mi trabajo, resulta que mis dones, resulta que sus dones Marina, ¿saben? Marina, los dones de luz, los dones de Luisa, sus dones son para darlos a los demás, porque ese es el diseño, que nosotros tenemos, el diseño de nosotros es, a nosotros nos dieron unas neuronas espejo, para que aprendiéramos de los demás, y también sirviéramos a los demás, esa es nuestra finalidad, ese es nuestro propósito, entonces, cuando no encontramos, a quien servirle, cuando el servicio, que nosotros no podemos dar, vemos que nadie lo necesita, que nadie lo quiere, entonces, ¿qué nos da? nos da frustración, y la frustración, ¿dónde nos lleva? nos lleva a la enfermedad, y la enfermedad, ¿dónde nos lleva? a la depresión, y la depresión, ¿dónde nos lleva? a bajar el sistema inmunológico, y a recibir cualquier tipo de enfermedad, ¿y dónde nos lleva? nos lleva a la cama, ¿y de la cama? ¿dónde nos lleva? a meternos tubos en la cabeza, a tener problemas, que inclusive, tengo una amiga, que está en el hospital, una amiga muy querida, una amiga, que siempre he querido mucho, y que hoy por hoy, está entubada en el hospital, con fiebre, una mujer, que es más joven que yo, yo le llevo nueve años, una mujer, que está emocionalmente, enferma, y pues, ya la llevó a la depresión, y ya la llevó al hospital, y le dio una neumonía, y ahí está en el hospital, y está grave, y, y, y ahí está, y diría uno, esa fue la vida que le tocó, bueno, Marimelda, ¿y usted por qué no la ayudó? porque ustedes saben, que nosotros, a los amigos, un amigo mío, de mi infancia, no me está viendo, aquí no hay ningún amigo mío, que me conoce de mi cuadra, porque dicen, oigan a esta, esa que, esa pelaita, yo la conozco, desde que estaba chiquita, yo que voy a ver el programa de ella, ella es loca, aquí no hay ninguna persona, que me, que me esté viendo, que fuera amiga mía, hace 20 años, y si hay alguien, amiga mía, de hace 20 años, pues díganme, Marimelda, yo soy su amiga, de hace 20 años, no diga mentiras, bueno, entonces ahí me quito yo de, digo, pido disculpas, pero, normalmente los amigos, los amigos de uno, los amigos de uno, normalmente, no creen, ellos, ellos tienen otra visión, entonces, no, pues ojalá y viera este taller, pero no, yo sé que ya no ve este taller, porque para ella, yo, no sé nada, entonces, mejor, no me ve, y a lo mejor le podría ayudar algo, pero ella no, no cree en mí, o sea, ella cree en mí como amiga, entonces, ahí, es muy complicado, pero bueno, ahí está en el hospital, y, ese es un mundo, y este es el mundo del no, el mundo del no, es el mundo del hospital, es el mundo de la muerte, es el mundo de las tinieblas, es el mundo del suicidio, hoy, yo estoy aquí en este mundo, en el mundo del sí, cuesta, sí, cuesta muchísimo, cuesta mucho, me costó por lo menos 20 minutos, creo que, si yo reviso el video, yo tenía que empezar a las 11, 11, pero me costó empezar, entre las 11 y 11, y creo que 20 minutos, no sé qué horas empecé realmente, creo que empecé a las 11 y 30, y esto, este, 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 este valle de las tinieblas, este, esto es una cosa que hay que vivirla todos los días, es traspasar esa oscuridad, traspasar la oscuridad, es de todos los días, el mundo del no, es el mundo de las tinieblas, exactamente, el mundo del no, más claro, no le canta el gallo, María, Viviana, el mundo, Sandra, el mundo del no, es el mundo, de las tinieblas, ¿qué pasó hoy? Que yo hice una diferencia, y en diario hay un mundo paralelo, diario hay un mundo paralelo, vean, no se le olvide eso, diario hay un mundo paralelo, diario, y usted va generando la brecha, y usted dice, digo, sí, este es un mundo, y digo, no, y este es otro mundo, me gustaría que me digan, si lo ven o no lo ven, necesito que lo vean, y tocaron la puerta, yo como estaba desconcertada, pero no importa, hola, ¿cómo están? ¿te dejaba mañana? te lo pueden estar muy dico, o Lane, lo ven. ojo, ojo, bueno, este es un AGORA, Amores, muchachos, yo le trabajo a 200. Sí, Víctor. Mujeres, ¿dónde iba? Miren, hoy me levanté. Entonces, este es un sistema. A ver, vamos, hay muchachas, necesito que hagan con la mano, con la cabeza, con los manos, con los pies. Vamos a hacer este ejercicio, por favor. Mujeres, díganme sí, no, necesito aprobación. El cerebro necesita, acuérdense, la necesidad de yo saber que otra persona está allá es biológica. Si por cualquier razón nadie me contestara, pues yo voy a engañar a mi cerebro y voy a pensar que hay alguien que me escribió, sí, Marimelda, estamos listas para el ejercicio. Entonces, vamos, nosotras también podemos engañar a la mente. Pero eso ya es un poquito más avanzado. Por ahora, lo más importante es, hagámoslo. ¿Qué pasa cuando ustedes escriben y me dicen, sí, hagamos el ejercicio? Inmediatamente se me activan unas áreas en el cerebro. Pero hagan de cuenta que yo tengo aquí unos electrodos. Y acá tengo unas máquinas. Entonces, cuando ustedes me contestan, sí, inmediatamente se me activan unas áreas en el cerebro. Y eso hace que yo me sienta que yo no estoy en el valle de las tinieblas. Entonces, si no me dicen que sí, a mí no se me prende ninguna área. Pero yo puedo engañar a mi cerebro y pensar, y pensar que Luisa está diciendo que sí, y que Viviana está diciendo que sí, y que Ana María dice que sí, y que Marina dice que sí, y que todas ustedes dicen que sí, inmediatamente a mí se me van prendiendo unas áreas que no sé si ustedes, por favor, obsérvenme, y miran cómo yo voy cambiando hasta la mirada. Sí, Marina quiere verme. Sí, verme. Porque necesito, porque es que es una necesidad a nivel biológico. Porque Dios me diseñó para que yo sirviera a los demás. Y si no hay nadie aquí a quien servirle, ¿qué sentido tengo yo? Ahí es donde encontramos el objetivo. Ahí es donde nosotros encontramos y decimos, claro, ya, ya tengo un propósito en la vida. Porque una persona sin propósito, lo único que quiere es morirse. ¿Sí me entiende, Juanita? Una persona que cree que sus dones, nadie los necesita, lo único que quiere es la muerte. Escúcheme, necesito que usted me diga, sí, lo entiendo. Por eso estás en depresión, porque crees que no le importas a nadie. Porque crees que tú no vales un, mejor dicho, que tú eres un cero a la izquierda. Que tú no tienes ningún propósito en la vida. Por eso te da depresión. Listo. ¿Cuál es el ejercicio que vas a hacer, Marina? Ok, primero, yo tengo que atravesar diariamente el Valle de las Tinieblas. Diario. ¿En serio? Es un trabajo. Usted tiene la oportunidad de nacer, inmediatamente usted tiene dos caminos. El camino del sí y el camino del no. Usted, y para el sí y para el no, usted tiene que atravesar el Valle de las Tinieblas. Entonces, siempre, es una ley, porque estás viva, y hay una ley, y es la ley. Entonces, usted dice, ok, ¿usted qué quiere? ¿Quiere levantarse o se quiere quedar acostada? ¿Quiere seguir en depresión? ¿Se quiere levantar? ¿Escribir? ¿Aprender? ¿Educarse? ¿Actuar? ¿O prefiere quedarse acostado, llorando, en crisis, cada día más triste, más triste, más triste, y como baja todas las defensas de su cerebro y de su sistema nervioso, es más propensa a la enfermedad. Le da una tos y queda en broncomonía, y queda entubada, como está mi amiga, en el hospital en este momento, que está grave. Papá, tengo una amiga en el hospital que está grave, con fiebre, con tubos en la cabeza, con tubos en todas partes, está entubada y está en estado de coma. Y yo le mando audios y le digo, hola, mi amor, ¿cómo estás? Despiértese, que la estoy esperando para que comamos frisbee, porque a ella le encantaba comer frisbee conmigo. ¿Qué es el quién? Marcela. Marcela. A verla, ¿y él, señoras? Ok, estoy en vivo y se escucha, listo. Entonces, el sistema inmunológico se desgasta, pierde energía, obviamente porque usted está en depresión, y cuando una persona está en depresión, se le pierden todas las defensas, y una gripa la manda al hospital a que la entuben, finalmente la muerte a una mujer joven, una mujer que tiene 40 años, y una mujer con 40 años es una bebé. Ok. Ese es un destino, ese es un camino, esa es una historia. Pero yo también puedo contar otra historia, y Dios nos dio la oportunidad de contarnos la historia. O sea, tenemos la oportunidad del sí, tenemos la oportunidad del no, pero hay que ponerle poder, hay que ponerle amor, y hay que ponerle dominio propio. Y es lo que acabé yo de hacer, que me cuesta, me cuesta mucho, 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 porque yo cada rato me veo en las tinieblas, pero yo sé que hay un sistema, entonces el sistema es, este soy, tengo que atravesar el umbral, tengo que atravesar el valle de las tinieblas, entonces, digo, sí, o digo, no. Si digo no, me quedo en el valle de las tinieblas, me quedo atrás, no traspaso, y cada vez me voy deteriorando más, porque no hice ningún esfuerzo, y me tiré, y me tiré, y me tiré, y vean, la mano como baja, 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 hasta que dice, cuelgo los guayos. Ese es un sistema. Me gustaría que me dijeran, Marimelda, si vemos el sistema, me gustaría que lo escriban, y lo vayan desmenuzando. El otro es, este entro, digo, si voy a atravesar el valle de las tinieblas, ¿cuesta? Sí, sí cuesta. Sí cuesta. Le cuesta enfocarse, le cuesta sentarse, le cuesta encontrar el cuaderno, le cuesta encontrar los colores, que yo no encontré ni el rojo, porque no escribí rojo con amor, porque para mí el amor es rojo, pero lo encontré con fucsia, casi no encuentro el cuaderno, me tocaron la puerta, me tocaron el timbre, me tocaron, mi papá me llama exactamente a la hora que voy a empezar el taller, volvió y recibió otra llamada exactamente en el momento, pero ya están las cosas tranquilas, lo pasé, lo superé. ¿Cuántos minutos se demoró, Marimelga? Me demoré 30 minutos en pasar el umbral, pero ya me demoró 30, antes me demoraba más horas, o antes no pasaba el umbral, y es importante que usted sepa que hoy, que hoy usted tiene que pasar el umbral todos los días. Entonces, aquí está el sistema, dice sí, lo dije que sí, aquí está, dije sí, y ¿con qué me ayudé? Con unas frases que dicen, Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, yo tengo dominio propio, Dios me lo dio, y ese umbral lo voy a pasar, y necesito tener fuerza, y necesito tener vigor, y necesito tener energía, entonces voy y me baño, me peino, me visto. ¿Ustedes creen que a mí no me dan ganas de levantarme? A mí me dan ganas de quedarme en la cama. ¡Qué pereza! Venir a hablar aquí todos los días, que nadie me va a ver, que esos son los ataques míos. Hay un mundo paralelo, es muy importante que ustedes vean este mundo, tengo, siempre tenemos un mundo paralelo, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, siempre, always, póngase ahí, siempre tenemos dos mundos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz, usted decide, amaneció vivo, Dios ya le dio vida. Ahora, la decisión de quién es, es suya, usted tiene que sobreponerse, pero cuando usted se educa, que es lo que nosotras estamos haciendo aquí, nos entrenamos al cerebro, entrenar al cerebro, es una decisión, y eso le abre un mundo paralelo diferente, usted tiene dos opciones, dejarse llevarte la depresión, afectar su sistema inmunológico, y morirse, que igual yo me voy a morir, igual todos nos vamos a morir, pero hay una calidad de vida diferente, qué bueno que yo me muriera, no de enfermedad, sino que, me morí, pero porque, porque era el momento de mi muerte, pero no porque, no fui capaz con la enfermedad, entonces hay que hacer un trabajo, entonces es tener amor, poder, dominio propio, ¿cuál es lo que nos motiva, muchachas? Servirse a los demás, es el propósito, cuando nosotras encontramos el propósito, esto es, tener un propósito, propósito, y cuando usted tiene el propósito, de servir a los demás, de dar ese, ese conocimiento, de dar eso, se le abren unas áreas en el cerebro, se le refuerza el sistema inmunológico, usted adquiere energía, usted se levanta, y usted es más, productiva, y entonces, usted ya quiere, ahora sí, quiere volar, viajar, andar, salir, ay, mire qué tan hermoso, lo que me dio aquí, muchachas, miren, servicio de los demás, es el propósito, más grande, y más sublime, que existe, en el mundo, y en el universo, el servicio, a los demás, es el que te da el dinero, porque yo lo hago, con amor, porque el amor, en la energía del amor, o sea, es que yo lo he sentido, a mí el dinero me llega, cuando yo hago las cosas con amor, si es cualquier tipo de servicio, que usted presta con amor, significa esto, un billete de 100, porque yo creo una diferencia, ah, si hay muchas coach, si hay muchas coach, hay muchos conferencistas, si hay muchos conferencistas, pero como yo, no lo hay, porque solamente estoy yo, no existe otro diferente a mí, entonces yo no me tengo que poner, a compararme con los demás, yo lo que hago, lo hago con amor, yo lo que hago, lo hago con, doy todo lo que yo tengo, en un 100% y más, y de alguna manera, se me devuelven dinero, en bendiciones, porque el dinero, es bendición, el dinero y la salud, entonces se me devuelven, ¿qué? se me devuelven energía, y cuando tengo energía, ¿qué tengo? tengo ganas de caminar, de irme al sol, y entonces este sistema, me devuelve, y me da energía, y me devuelve, donde está, bueno, para mí, Dios, el camino de la luz, porque Dios es luz, Dios es vida, y me da, el camino de la vida, pero de igual manera, cuando yo digo no, me da el camino, de las tinieblas, y me da el camino, de la oscuridad, y me da el camino, de la muerte, y me da el camino, y me da el camino, entonces, me gustó este sistema, ¿cómo les pareció? estoy lista para el ejercicio, hay un mundo paralelo, de acuerdo a nuestras decisiones, hay una historia, con nuestro sí, y otra con nuestro no, me encanta, que lo hayas visto, Viviana, es que Viviana, Sandra, bueno, entonces, así, como estamos viendo esto, Maribel, no hizo el ejercicio, que iba a hacer de la sincronicidad, no, es que, en este momento, no me daba para hacer ese ejercicio, porque como yo estaba, no, no podía trabajar ese ejercicio, porque yo tengo que tener sincronicidad, con Dios, tengo que estar, en este canal, y me costó entrar, a este canal, mire, me llevé, una hora, para entrar, a la frecuencia de Dios, me demoré una hora, ya en este momento, me voy a ir, y ya tengo energía, ya en este momento, voy a ir, a tomar sol, ya en este momento, me puedo parar, de la cama, y hacer unas tareas, que tenía que hacer, y no quería, porque me quería quedar, acostada, todo el día, y entonces, muchachas, colorín colorado, este cuento, se ha acabado, bueno, me gustaría saber, qué aprendieron hoy, cuéntenme, mujeres hermosas, la energía del amor, atrae por añadidura, lo demás, exactamente, Luisa, la energía, del amor, atrae por añadidura, lo demás, este es el pago, a el esfuerzo, que tuve, de atravesar las tinieblas, así es, porque una persona, una persona con depresión, no genera dinero, qué dinero va a generar, si está en el hospital, en tu hada, qué dinero va a generar, si está en el hospital, en estado de coma, nada, nada, está en el valle de la muerte, está en las tinieblas, está para desaparecer, y todas estamos, a un punto, y a un pelo de eso, todas, que lo que tenemos que hacer, es aprender, a entrenar el sistema, y saber que todos los días, hay que atravesar, este, agujero negro, que en física cuántica, es un agujero negro, que es una ley, que es la ley del esfuerzo, que es el atravesar, el dominio propio, porque una mujer, tiene que tener, dominio propio, bueno, vamos a, a entender, y mira, y saben quién me salvó, Marina, Marina, chocame esos cinco, tan linda, Marina fue la que salvó, me salvó hoy, porque Marina me dijo, aquí estoy yo, bueno, todas ustedes, pero Marina fue la, la, la que hizo ese, ese trabajo, de hacerlo, entonces, yo ya sé, que el cerebro, siempre se va a enganchar, con el no, si hay una persona, que me dice que no, yo me engancho con esa, y pueden haber cinco más, estoy esperando que, que yo haga el taller, pero yo me engancho con la que, que hace el no, entonces, cuando yo me educo, y yo aprendo, que yo no me tengo que enganchar, con esa persona, que me dijo que no, y me sobrepaso, puedo pasar ese umbral, puedo pasar ese, choquelas, eso, bueno, voy a leer lo que me escribieron, llegué, Ana María, Ana María, como quedaste linda, en esa foto de perfil, que es esa belleza, de mujer, muy linda, me encantó el cambio, que hiciste Ana María, muy linda, hola, ¿cómo estás? ¿y cuáles son los ocultos, los códigos ocultos, del ADN? Estamos viviendo, nuestra propia película, en vivo y en directo, exactamente, ya pasó el lugar, repita la frase, ¿cuál frase sería? Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Luisa, ¿cómo estás? Hola Luz, es verdad, el cerebro necesita el reconocimiento, muchachas, aprendan, biológicamente, el cerebro, está diseñado, para el reconocimiento, de los demás, miren que un bebé, si no tiene cuidado, y tiene cariño, se muere rápidamente, no es capaz de sobrevivir, porque nosotros no estamos diseñados, para estar solos, nosotros estamos diseñados, para tener un hogar, y para tener una familia, ese es el diseño biológico, exactamente, Luz dice, sí, total, profe, necesitamos la aprobación siempre, porque lo contrario, tendemos a sentirnos solos, eso ya está científicamente comprobado, por lo tanto, es normal, que nosotros necesitamos, el reconocimiento de los demás, y por eso, sus talentos, tienen que ir, para los demás, por eso es que es, tan importante, buscar, cuál es su talento, para prestarle el servicio, de los demás, exactamente, nadie es profeta, en su tierra, exactamente Sandra, así es, nadie es profeta, en su tierra, y lastimosamente, yo sé que, podría uno ayudar, a las amigas de uno, pero las amigas, ni ven el programa, dicen, ay, que perece Imelda, yo que ya conozco a Imelda, que va a perder un tiempo con Imelda, bueno, entonces, allá está en el hospital, no es que yo le, no es que yo diga, ay, que bueno, no, sino que es una prueba, de que, así es, lastimosamente, vamos a ver, bueno, si agendémoslo, hagámoslo, ok, estoy lista para él, bueno, ¿cómo les pareció el ejercicio, muchachas? Me gusta, Sandra, nada más, con que hayas visto, que el mundo, tiene un mundo paralelo, mírenlo acá, el mundo paralelo, está acá, yo entro, y escojo el sí, y escojo el no, y el sí, me da un mundo, y un desenlace, y el no, me da otro desenlace, esos son los mundos paralelos, que se dan con una decisión, y es una decisión, que usted tiene que tomar diariamente, pasa el umbral, o se queda dentro del umbral, si se queda dentro del umbral, final, en el hospital, en tu hada, y si pasa el umbral, le da energía, y obviamente, las dos nos vamos a morir, pero en condiciones diferentes, porque no hay una, que diga, si usted, hace el sí, no se muere, no, esa no es el final, el final son muertes, y calidad de vida diferentes, es la diferencia, yo también me voy a morir, pero puede, puede morirse, en un final, feliz, y hay otro final, que no es muy feliz, porque hay mucho sufrimiento, es lo que yo quiero decir, servir a los demás, es el propósito más grande, total, total, por eso es que nos sentimos vacías, por eso es que nos sentimos solas, y por eso es que nos lleva al suicidio, porque no tenemos un propósito, porque uno dice, pues que yo tengo un talento, y nadie lo quiere, es que yo tengo un talento, y a nadie le interesa, pero son malas conversaciones que tenemos, porque mire que Marina estaba aquí, o sea, que Marina es la prueba, de que si yo digo, que a nadie le interesa, o que a todo el mundo, no le interesa, es mentira, entonces yo no le puedo creer, a la mentira, porque Marina existe, y Marina, es la prueba, de que si, hay alguien, una persona, que le interesa, mis servicios de coach, mis servicios de escritora, mis servicios de hacer este taller, entonces Marina, ha salvado un alma, ¿se vio Marina? El trabajo que usted acaba de hacer conmigo, ¿se vio? Comprobado científicamente, bueno, entonces vamos a cambiar ese programa, ay, me está riendo el ojo, ok, Luisa dice, como tú ninguna mi amor, tan linda, cada uno, de nosotros, tiene su propia esencia, Dios, ha diseñado un plan original, para cada uno, y cuando realizamos el plan de Dios, las bendiciones, sobreabundan, exactamente, yo también creo eso Marina, eh, Luisa, y, y de verdad que si, así es, choques a cinco Marina, bravo, me gusta, eso, bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, gracias Marina, eh, entendible, copiado y entregado, copiado y entregado, el mensaje de hoy, ya quedé con energía, me voy a ir a, Luisa, te cuento que voy a enviar la caja, voy a ir a enviar la caja, mi dana, vea esta cajota tan grande, es una caja, apá voy a enviar una caja a Colombia, bueno voy a ir a enviar una caja, que nunca he tenido tiempo, y hoy, hoy voy a ir a hacer esa tarea, eh, a mandar esa caja, de la fundación, bueno, la fundación vivir para el otro, va a mandar una caja, a Colombia, que es una ropa, una ropa que está buena, pero que ya no usamos, o sea, ropa usada, pero ropa buena, me, me encanta, me encanta lo del sistema, eh, todo esto tiene que ver y descifrar códigos ocultos, porque todo viene en el ADN, y hay cosas que, que tenemos que superar, y para eso Dios nos dio poder, amor y dominio propio, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, bueno, me encanta, muchas gracias, me gusta este sistema, el sistema, es un detonador, hay un sí, hay un no, el sí genera un mundo paralelo, y ahí entendemos, esta parte cuántica, que a veces no entendemos, pero que cada una de nosotras, tiene un final, de luz, o un final de tinieblas, ustedes cogen, cualquiera, es su decisión, y es parte del plan divino de Dios, cualquiera de los dos, es parte del plan divino, lo que pasa es que este me devuelve a Dios, y este me devuelve al diablo, usted escoge, gracias Marimelda por tu aporte, bueno mi muñeca hermosa, si voy a ir a enviar esa caja, bueno, hablamos ahora, no ahora no, mañana, mañana nos vemos a las 11, 11, a través del umbral, eso, eso, me encontré con Marina, chao mi amor,